Música Si no fuera por la sangre de mi Cristo, ¿en dónde estaría yo? Y si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma estuviera perdida. Y si no fuera por la sangre de mi Cristo, perdido estuviera yo. Y si no fuera por la sangre de mi Cristo, perdido estuviera yo. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, porque tu pueblo anuncia tus maravillas. Testificando de tu grande poder, por eso quiero, Señor, darte las gracias. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, porque tu pueblo anuncia tus maravillas. Testificando de tu grande poder, por eso quiero, Señor, darte las gracias. Música Si no fuera por la sangre de mi Cristo, ¿en dónde estaría yo? Música Y si no fuera por la sangre de mi Cristo, perdido estuviera yo. Música Gracias te doy, Señor, gracias te doy, porque tu pueblo anuncia tus maravillas. Testificando de tu grande poder, testificando de tu grande poder, por eso quiero, Señor, darte las gracias. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, porque tu pueblo anuncia tus maravillas. Testificando de tu grande poder, por eso quiero, Señor, darte las gracias. Testificando de tu grande poder, por eso quiero, Señor, darte las gracias. Testificando de tu grande poder, por eso quiero, Señor, darte las gracias.